A unas horas de que se realizara su boda, un trailero perdió la vida al ser aplastado por la plataforma de su propio camión. Francisco Javier Valdés Lara, de 38 años, murió la madrugada de este sábado cuando revisaba el trailer propiedad de Transportes Ortiz, como acostumbraba hacerlo todas las noches. Estamos en Cerro de las Calabazas 555. Aquí una persona perdió la vida a causa de la caja de este trailer, quedó aplastado. Lo que estaba haciendo, él estaba revisando su trailer, estaba a cargo y sufre de falla mecánica y fue cuando la caja le cae encima del cuerpo. Sí, sin casa, que lo justifique hasta el momento. Nieves María Apolinar no podía creer que su prometido ya no tenía vida. Pedía a gritos que lo liberaran, guardando la esperanza de que todo fuera un sueño. Finalmente, cuando el cuerpo fue rescatado, se abalanzó hacia él para jurarle amor después de la muerte. Con imágenes e información para RCG Noticias, Ana Ponce.